un murmullo corre a través de la fiesta, de los bailes y nos envuelve a todos en la oscuridad y su río de saña, somos los asesinos desde el primer rezo adolescente hasta el último suspiro, somos los asesinos los que miramos la tele, quienes leemos un libro, somos los asesinos el bebé recién nacido, la colegiada sexting voz, somos los asesinos padres, tíos, abuelos, profesionistas, niños y mendigos, somos los asesinos quienes gritamos justicia en las calles, los libertadivistas, los de modo asido, somos los asesinos las obras de los que fuimos el borrador incompleto de lo que queremos, somos los asesinos votantes, anarquistas, pasivos, los que tienen partidos intestinos, somos los asesinos los que lloramos enfrente a los diarios, quienes cavamos en tierros clandestinos, somos los asesinos somos los asesinos, mas no de 43, de decenas de miles, de la justicia, de la patria, de la muerte, del recuerdo somos los asesinos, mas no de 43, de nosotros mismos